En el mundo islámico, en el periodo de entreguerras, se van a definir dos posturas acerca de cuál tiene que ser el rumbo de estos países islámicos. La primera de las posturas será la que encarnará en Turquía Mustafa Kemal, llamado Ataturk, padre de los turcos. Ataturk que rescata a una Turquía hundida tras el desastre de la primera guerra mundial y, recordemos, consigue recuperar el territorio perdido en Anatolia, funda una república laica. Es decir, su estrategia será modernizadora, laicista. Piensa que el mundo islámico se ha quedado atrás y la forma de prosperar es copiar al mundo occidental. Es decir, occidentalizar los países, hacerlos más abiertos y imitarles en sus costumbres y sus legislaciones. En este sentido, es importantísimo cómo acaba con él, acaba con el sultán y va a separar la iglesia del Estado. Para que veamos el nivel de ruptura y modernización y aproximación a Occidente que pretendía, fijémonos en un detalle que puede ser anecdótico, pero muy significativo. Y es el hecho de que Mustafa Kemal, entre sus reformas, incluyó la sustitución del alfabeto árabe, que hasta entonces se utilizaba en Turquía, que se utilizaba para leer el Corán, por el alfabeto occidental latino, por nuestro alfabeto. Lo que significaba, entre otras cosas, que todo el mundo tenía que volver a aprender a leer de nuevo por este cambio de alfabeto. Esto es un ejemplo, decimos, de este intento de copiar, de aproximarse al mundo occidental. Pero hay un modelo contrario, un modelo tradicionalista, fundamentalista, que en este sentido lo que hace es que, efectivamente, el Islam se ha quedado atrás, los occidentales parece que están por delante, pero la culpa es que esto es un castigo porque somos malos, porque nos hemos abandonado, hemos abandonado el Corán, porque no cumplimos el Corán. Así que lo que considera que el occidental es malo y lo que tiene que hacer el Islam para prosperar es cumplir a rajatabla el Corán. Y, lejos de separar iglesia y Estado, hacen todo lo contrario. Todo está supeditado a la religión, incluyendo las leyes y las leyes políticas. El Corán debe ser la constitución básica de todo Estado Islámico y todas las leyes tienen que estar basadas en el Corán. Es lo que llamamos la Sharia. El modelo de este tipo de reacción tradicionalista y fundamentalista va a ser Arabia Saudí. En Arabia, en los años 20, el jeque de Riyadh, el Saud, va a aprovecharse del caos generado tras la guía del Imperio Otomano por los ingleses, ese reordenamiento que pretendían del Oriente Medio, para arrebatar al jeque Hashim la Meca y unificar Arabia bajo su mando, creando así el país que conocemos como Arabia Saudí, que se llama Saudí precisamente porque ahora está controlada por la dinastía Saud. Muy interesante el considerar que para esta conquista, Saud se había aliado con una secta fundamentalista de guerreros religiosos llamados los Guajabitas, cuyo extremismo y violencia fue muy práctico para ganar estas guerras y para conquistar toda la península arábiga. Pero después de la Segunda Guerra Mundial va a surgir un nuevo modelo. Este modelo lo va a encarnar el gobernante egipcio Nasser. Nasser va a crear la ideología predominante en el Islam en la Guerra Fría, el llamado panarabismo. El panarabismo es un nacionalismo árabe que busca crear un gran estado o una federación de países árabes. Su elemento aglutinador lo que hace que estos distintos países árabes tengan que unirse o pueden unirse es que tienen un enemigo común que es Occidente, especialmente el Estado de Israel. El odio a Israel, el deseo de destruir a Israel es uno de los elementos que hace de pegamento de los intereses de estos distintos países. Este nacionalismo árabe tiene tintes socialistas y la religión es el otro pegamento fundamental, pero no principal, ya que ellos se configuran como estados laicos. Y por supuesto que el papel de la religión es muy importante porque le da sentido a esta nación árabe. La nación árabe se entiende como una nación islámica, efectivamente, pero son estados laicos, estados que sí que pretenden esta separación, iglesia-estado, y que son más ideológicos que religiosos. El modelo de Nasser se va a exportar con éxito a otros países, especialmente significativos en el caso de Siria, Irak, donde el poder lo alcanzan partidos, el partido Ba'az, que está basado en esta ideología de Nasser. Sin embargo, a finales de los años 70 va a aparecer otro modelo muy distinto. Frente a este modelo panarabista, laico, tirando a socialista de Nasser, va a surgir el modelo iraní, que es el de las repúblicas islámicas. Veremos. En Persia, el país que se llama Persia, lo que hoy en día es Irán, Persia era un país chií, que es una secta minoritaria del islam. Está, por tanto, alejado del mundo islámico árabe. No son iguales, no son árabes, ni muchos menos, además son chiítas y son persas, no son árabes, y practican el islam, pero una secta minoritaria del islam. Esto les había hecho estar un poco al margen de esta evolución que hemos comentado. Tras la Segunda Guerra Mundial, es un país pro-occidental, muy occidentalizado, en sus costumbres, en sus modas, en la que la política, el control político lo ejerce un Shah, un emperador, que gobierna de forma autoritaria un país muy rico gracias a su abundante petróleo. El problema es que el autoritarismo del Shah y la rampante corrupción de sus gobiernos provocaron un fuerte descontento a finales de los años 70, descontento social, que fue aprovechado por los clérigos chiíes, que en un principio eran una minoría social, pero que fueron muy inteligentes a la hora de manipular este descontento, y consiguieron, como una minoría radicalizada, hacerse con el control de la revolución, derrocar al Shah y proclamar así una revolución islámica, que lo que hizo fue instaurar una teocracia totalitaria que perdura hasta hoy. Es el famoso régimen de los ayatolás, la República Islámica de Irán, que por supuesto ha intentado exportar este modelo a través del terrorismo, apoyando a grupos como por ejemplo Hezbollah y la desestabilización por toda la región. En estos comienzos del siglo XXI, especialmente en la segunda década, un Irán que está recomponiendo su fuerza tras el desgaste de las guerras del Golfo, que veremos más adelante, compite muy duramente con Arabia Saudí por el liderazgo de Oriente Medio, convirtiendo en esos dos países en la actualidad, en los dos países que buscan tener una hegemonía dentro de esta región. Hemos visto como a finales de los 70 llega al poder en Irán una revolución islámica, es decir, cuya ideología es el islamismo. ¿Qué es el islamismo? El islamismo es una ideología que pretende la creación de un mundo y una sociedad plenamente islámica, es decir, basadas al 100% en el Corán. Se extiende por el mundo musulmán a partir de los años 70, tomando el relevo del pananabismo muy desgastado en esa época. Su herramienta fundamental de expansión es la yihad, el concepto de guerra santa, que obliga a sus fieles a la lucha constante contra los enemigos del islam. ¿Quiénes son los enemigos del islam para los islamistas? Pues los musulmanes moderados, los occidentales, Israel en particular. Esa lucha la realizan fundamentalmente a través del terrorismo en todo el mundo y allí donde hay inestabilidad con guerrillas o incluso ejércitos como el que hemos visto que se configuró en los últimos años en la zona de Irak y Siria del ISIS. El islamismo llegó al poder por primera vez, como hemos visto, en 1979 en Irán. El siguiente país en caer bajo su control fue Afganistán en 1996, que rápidamente fue convertido en base de entrenamiento del terrorismo yihadista internacional. De allí, allí se entrenaron, allí surgieron grupos como el famoso Al-Qaeda, muy conocido porque fue el que este grupo, esta red terrorista llamada Al-Qaeda, se dio a conocer con los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Acordaros, el terrible derribo de las Torres Gemelas, que causó unos 3.000 muertos y que cambió verdaderamente el mundo al poner este terrorismo islámico en la portada y en la agenda y la preocupación de todo el mundo. Como represalia, Estados Unidos envió tropas para reconquistar Afganistán, para echar de allí a los yihadistas. Es por lo que hemos, durante estos últimos años, los países occidentales, especialmente Estados Unidos, han estado enviando tropas prácticamente constantemente a Afganistán, intentando, primero, recuperar los de los yihadistas, el régimen de los talibanes, que era el que les daba apoyo a estos yihadistas internacionales, y luego, pues intentar que estos talibanes y estos yihadistas no vuelvan. Lo cual es complicado por la difícil situación orográfica y política del país. También, en los últimos años, se han hecho fuertes en los países musulmanes de la África subsahariana. Destaca Sudán, donde han sido muy activos, especialmente en la guerra contra el Sudán del Sur. Y, últimamente, les vemos actuar con bastante violencia, por ejemplo, en Nigeria, con el conocido grupo Bojo Haram, o en Mali. A partir del año 2013, los yihadistas suníes del ISIS aprovecharon la inestabilidad política de Irak y de Siria, una Siria que había empezado una guerra civil, terriblemente compleja, para hacerse con el control de un amplio territorio petrolífero, que les permitió convertirse en un verdadero ejército y en la nueva referencia de la yihad sunnita internacional. De la yihad tenemos una yihad sunnita y una yihad chiita. Estos son los más importantes de la yihad sunnita. Recordemos que los sunnitas son la secta mayoritaria en el Islam. Para ello recurrieron los ISIS, para hacerse fuerte, ha recurrido a importantes y modernas técnicas de propaganda, coacción, amedrentamiento, con acciones especialmente bárbaras y truculentas a las que dan publicidad utilizando las redes sociales. Hoy en día, la actividad yihadista internacional es muy compleja de estudiar, no sólo porque los yihadistas se enfrentan contra Occidente, sino porque también vemos en ocasiones a los yihadistas sunnitas luchar contra yihadistas chiitas. Dentro de este gran conflicto que envuelve también Oriente Medio por el control entre la Arabia Saudita sunni y los musulmanes chiitas liderados por Irán. Irán, por ejemplo, apoya a grupos, los grupos chiitas que luchan en Siria, el gobierno fundamentalmente, que es una secta relacionada con el chiismo, lo apoya Irán, apoyan al grupo terrorista que controla el sur del Líbano, que es Hezbolá, apoyan milicias armadas iraquíes chiitas. Toda esa zona la intenta controlar Irán y compite, como decimos, con Arabia por este dominio. Dentro de los conflictos que han protagonizado la historia del Oriente Medio, de la Segunda Guerra Mundial, hay tres muy característicos en las llamadas guerras del Golfo. La importancia estratégica del Golfo Pérsico, por su papel fundamental en el suministro de petróleo internacional, la ha convertido en foco de conflictos en los cuales se mezclan luchas ideológicas islámicas con intereses occidentales, por aquello del petróleo. La primera guerra del Golfo fue la que enfrentó al Irán de los ayatolás contra el Irak de Saddam Hussein. Se luchó entre 1980 y 1988. En esta guerra, el Irak de Saddam Hussein contó con el apoyo de la URSS. Recordemos que el Irak era en estos momentos, Saddam Hussein era un político panarabista, seguidor de la ideología del Ba'as, recordemos, fundada por Nasser, había estado armado por la URSS y el resto del mundo miró con simpatía cómo Saddam Hussein le declaraba la guerra a Irán, pensando que Saddam Hussein con su poderoso ejército, recordemos muy moderno, con armamento soviético nuevecito, pudiese frenar, parar los pies a este régimen de los ayatolás que verdaderamente se sentía muy poderoso, muy agresivo. Recordemos que en la Guerra Fría habían llegado incluso a secuestrar a la embajada de Estados Unidos en Teherán. Sin embargo, la guerra se convirtió en una guerra de desgaste, en la cual la superioridad numérica iraní fue suficiente para contrarrestar la superioridad militar tecnológica de los iraquíes. Con lo cual, después de ocho años de guerra agotadora, la situación prácticamente quedó en tablas. Para resarcirse y recomponerse de sus pérdidas, Saddam Hussein provocó la llamada Segunda Guerra del Golfo, o Primera Guerra de Irak o invasión de Kuwait, entre el año 1990 y 1991. La idea era recuperar las pérdidas que se habían tenido en la guerra de Irán-Iraq, conquistando el riquísimo emirato petrolífero de Kuwait. Sin embargo, aquí Saddam Hussein calculó mal, él pensaba que la gente le iba a dar igual, no fue así, nadie interesaba a un Irak demasiado poderoso, nadie le interesaba que se desestabilizase más esta región de Oriente Medio, así que se formó una gran coalición internacional, liderada por Estados Unidos, pero que con apoyo árabe, aquí Estados Unidos fue capaz de conseguir la alianza del resto de los países árabes, que también veían con miedo a un Saddam demasiado poderoso, consiguieron derrotar a Saddam Hussein y a los iraquíes unos meses después. La Tercera Guerra del Golfo, o Segunda Guerra de Irak, se produce en el año 2003. Tiene mucho que ver con los atendados en las Torres Gemelas. Estados Unidos tiene mucho miedo de que Saddam Hussein, del que se sabía que había conseguido amasar una gran cantidad de armamento de destrucción masiva, fundamentalmente armas químicas. Se tenía mucho miedo de que Saddam, en un deseo de venganza, pudiese proporcionar a terroristas suicidas como los que habían protagonizado lo del terrible atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Se temía mucho que estos terroristas pudiesen relacionarse con Saddam y Saddam les pudiese dar este tipo de armas de destrucción masiva. Imaginemos la que liaron con dos aviones, imaginemos si hubiesen tenido además cargamentos de armas químicas o otras armas de destrucción masiva. Había miedo para ello, Estados Unidos se obsesionó con la cuestión y con la excusa de echar a Saddam evitar que colaborase con los terroristas. Se invadió Irak, lo que por cierto provocó muchas protestas a nivel mundial y peoró muchísimo la imagen de Estados Unidos. Se invadió Irak, una invasión que fue muy sencilla. Irak rápidamente fue derrotado, Saddam fue capturado, juzgado y ejecutado. Sin embargo, aquí empezaron problemas aún más graves porque derribado el tirano, que había mantenido unido el país con mano fuerte. En Irak se han sucedido los conflictos entre el puzzle de comunidades religiosas y étnicas que lo forman. Tenemos a suníes, tenemos a chiíes, tenemos a kurdos que tienen un nacionalismo muy importante en el norte de Irak, que se llevaban bastante mal, que compitieron por zonas por quedarse con la mayor parte del país o por controlar el país y se combatían mediante milicias o frecuentes actos terroristas, convirtiendo Irak en una auténtica pesadilla para sus habitantes y para los soldados que lo habían invadido. Cuando Estados Unidos pensó que la misión se había terminado, volvieron a casa ya en el mandato de Obama, pero la situación en Irak dista de estar estabilizada y de hecho la situación de cierto caos ha sido aprovechada por el ISIS que comentábamos anteriormente para hacerse con una parte del país y del petróleo que éste tiene. Para convertirse así en la que ha sido hasta hace poco la referencia yihadista del sunnismo. En el año 2010 parecía que algo iba a cambiar en el mundo islámico. Ese año, en la primavera, se producen una serie de revoluciones en varios países islámicos. Se le denominaron a estas revoluciones la primavera árabe. ¿Por qué se desencadenaron estas revoluciones? Fundamentalmente porque la calidad de vida en estos países era muy baja. Se había avanzado muy poco en las últimas décadas. El desempleo era galopante, la población vivía mal, vivía pobre y además con regímenes autoritarios y corruptos. Las revoluciones empezaron en Túnez en diciembre del 2010 y en Egipto en enero de 2011. Unas revueltas populares que con relativo apoyo del ejército acabaron derribando a los dictadores que gobernaban Túnez y Egipto que acumulaban el poder desde hace varias décadas. Estos éxitos iniciales extendieron la revuelta a otros países islámicos como fue el caso de Libia, de Siria, de Argelia, de Marruecos o de Bahrein. Los dictadores de estos países respondieron con represión, con dictadores autócratas, respondieron con represión, con ligeras concesiones, pero en dos de ellos en Libia y Siria cayeron, comenzaron dos guerras civiles en Libia y Siria que continúan a día de hoy y que hacen que el caso de Libia sea de un estado fallido y en el caso de Siria pues con esa guerra civil increíblemente confusa y sangrienta que continúa a día de hoy. La guerra civil en Siria eso sí acabó con el dictador Gadafi que llevaba desde finales de los 60 en el poder en octubre de 2011. La guerra civil en Siria lo que ha hecho es que la dictadura de los Assad de un tipo nacionalista laico se enquistase en una dura represión y en el caos de esta guerra civil pues diversas facciones islamistas apoyadas por Irán, apoyadas por el Saudí, el propio ISIS pues han estado ahí intentando hacerse con fracciones del territorio. Consecuencias de estas primaveras árabes que vimos en Occidente con tanto optimismo y tanta confianza en que hubiese cambios hacia mejor en el mundo árabe pues la verdad es que han sido bastante negativas casi todas. En algunos países árabes como Marreco o Sergelia se han hecho ligerísimas reformas, en otros como Egipto, Libia y Siria los fundamentalistas islámicos han aprovechado el vacío de poder para incrementar su presencia y fuerza y en ninguna parte ha triunfado una democracia, con lo cual pues el balance de estas primaveras árabes ha sido bastante negativo.